El 9 de junio de 1876, se juega el primer partido de rugby de la historia entre clubes en la Argentina. El Cotejo fue protagonizado por el Rosario Athletic y el Buenos Aires Fútbol. Sin registro de este partido, se sabe que se disputó en un campo ubicado entre las calles España y Salta de la ciudad de Rosario. Seguimos en elegante sport. ¿Viste? Dale, goico. ¿Cómo se nota, Carlitos, que el Chicho te dio algún invicio? ¿Estás contento? Sí, pero no, me parece que voy a estar en el banco. Sí, tengo dos facturas de sur que no pagué, pero bueno. Te vas, bueno. Vengo, te quiero leer una porque tienen tus admiradoras como loca. Y acá dice, ser elegante sport para mí es llevar la camiseta de la selección firmada por el goico y caminar por las playas de Brasil. Y adiviná quién es, las playas, las playas. Adiviná, adiviná quién lo escribió. ¿Cómo vas a ver? ¿Cómo vas a ver? ¿Mujer? Ronaldinho. Elegí. Una señora, un hombre. Para mí tiene que ser una señora. Jorge Damián. Jorge Damián nos dice que... El chico pasó la mirada para caminar por la iglesia. ¡Vamos! Otro que quiere la firma de goico. De Córdoba. Grande goico. Bien, te admira. Buenísimo. Jorge Damián, muy bien desde Córdoba, bien. Se ve que... En Brasil tengo que confesar que es una zunguita muy chiquita. Te despierta ciertas emociones. Hay video, hay video. ¿Ahora usarías una zunga ahora? No, ahora. No es el pasado, no así. No, no, usaría. ¿Tenés otro? Y tengo otro que dice... Residente del Rock dice... Ser elegante sport es rogar que no se corte la luz y ver el programa a pesar de la tormenta de viento, más cenizas... Creo que lo escribe de Patagonia. Sí, de Patagonia. Muy bien. Recálculo. Saludos grandes. Saludos grandes para toda la gente que inesperadamente se encontró con una situación realmente caótica. Caótica. Así que bueno, finalmente llegó. Le damos una alegría a toda esa gente. Hay algo que lo están esperando hace mucho porque siempre me lo batean. ¿Qué es la nota con Macherano? No, la mía. ¿Qué es Macherano? ¿Qué es Macherano? ¿Quién es Macherano? Un arquero. Un arquero. Un arquero. Un arquero. No vale soplar, honesto. Mejor. El capitán. El capitán de la selección. Argentina. De Rubi. ¿Qué? De... 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 Perfecto. Vamos a ver realmente cuál es el deporte de Ana Vela. ¡Gracias! 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 Soy una gran deportista y voy a demostrarlo. Conozco mucha gente que juega al tenis, como mis amigas. Si ellas pueden, yo también. Bueno, ya estoy lista para jugar al tenis con la roceta en la mano. Así que ahora lo único que queda es ir a buscar al profe para empezar a jugar. Listo, ya estamos acá en la canchita a punto para jugar. ¿Cómo te parece que comencemos las flasas? Vamos a jugar naturalmente. A ver esa cucharita. ¡Apa! A ver el revés. ¡A ver el revés! ¡Aaah! ¡Qué buen jugá! ¿Otra más? ¡Montro! 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 ¡Horrible! ¡Montro! Raqueta. La agarrás. La agarrás. La agarrás. Ponés la mano acá. ¿Estás de derecho o su...? No, de derecho. No lo sé. Era muy temprano. Era muy temprano. Manita atrás. La mano pinta la pelota. Bien. Mirá lo que vas a hacer, ¿eh? Es una estatua de vivienda. Ahí va, ¿eh? Para primer tiro. ¿No tenés mucha pinta de tenista? Esto no. Esto está arreglado. A cualquier parte que está moviéndome un poquito lo voy a lograr. ¿Podés saltar? ¿Están bajando vivas? ¿Están bajando vivas? ¿Están bajando vivas? Es como el volei. Es como el volei. Es como el tenis, no es como el volei. Pará, pará. No me concentré. Ni noción. Mirá, te un globo. Pero yo me acuerdo haberle pegado bien. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Es lo mejor de Anabella, me parece. No. Eso no es lo que yo hice. Porque él a lo último me decía que había jugado muy bien. Bueno, pero todos mienten. En un momento le dijo jugale al revés, se puso de espalda. No, 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 no. Para mí yo lo veo bastante bien igual, ¿eh? Vamos a hacer... Le pegué a la pelota. No sé qué dirección tomaba, pero... No, no. Vergonzoso. Es lejos de un peor deporte. A mí me encantó. El peor. No le pegaste una vez a la pelotita. Sí que le pegué. Que tome dirección desviada no es mi problema. Primero arrancaste, no fuiste vestida como va una tele. Pero el tema de la pelotita, ¿qué es? Si tenés distraer la atención, ponete una pollerita que por lo menos te van a mirar las piernas. Entonces ahí ya zafás algo. Fuiste mal vestida. Pero... No le pegaste una pelotita. No tenés coordinación. No entendías lo que te decía el pro. Te pongo un punto para no dejarte en serio. Me da por qué. Me estoy re triste. Estoy re triste. Busca otro deporte. La semana que viene me traés otro deporte. Por favor. Lo tengo ya. Ya lo tengo. Anda, anda pensándolo. Anda pensándolo. La semana que viene lo haces, ¿eh? Ay, Dios. Leíme uno de ahí. Mejor, mirá. A ver. No profundicemos en este tema. Ya me concentré toda. César Díaz, bien. Como me desconcentré toda. Te desconcentrá por parte. Sí, de a poco. En conjunto. En cuerpo entero. Está bien toda. 100%. César Díaz dice, ser elegante sport es saber ganar y perder sin llegar a la violencia. Está mal inscrito. Por eso lo estoy leyendo así. Soy César Díaz, Florencio Varela. Aguanta River. Gane esa pierda. Muy bien. Fuerte el aplauso. Pequeño corte en el elegante sport. Enseguida volvemos con esto. ¿Verdad? ¿Verdad? También. Queremos más en el elegante sport. Y Riquel me está feliz. Qué mal que juegue. ¿Verdad? Ser elegante sport es entrenar con las chicas que amos y dar todo lo mejor del mundo. Es haberme ganado el respeto de la jugadora. Tener una postura de la vida. Relajada y disfrutando todo.